La formación sindical para comisiones obreras es estratégica porque hoy en día representar y organizar correctamente a la clase trabajadora requiere un nivel de competencias y de saber hacer muy distinto y mucho más profundo a lo que quizás era necesario en otros momentos históricos. No se trata ya solo de reivindicar una subida salarial, sino saber intervenir sobre un plan de igualdad, sobre cómo se negocia un convenio colectivo en una empresa o un expediente de regulación temporal de empleo. Hacen falta competencias diversas. Y luego porque el mundo atraviesa una época de enorme confusión. Y comisiones obreras también es un sindicato sociopolítico y por tanto interpretar correctamente las transformaciones que se están dando en el mundo, en la sociedad y en la economía es un tema muy importante para saber exactamente para qué es la acción sindical. Y por tanto abordamos cuestiones como los movimientos geopolíticos que se están dando en el mundo, la propia historia del sindicalismo, cómo evoluciona o cómo hay que tratar de modificar el modelo productivo de nuestro país y esto para los responsables del sindicato pues no aparece por ciencia infusa, sino que tiene que ver también con los procesos de formación y de cualificación permanente que comisiones obreras como principal organización sindical y social de España está obligada a promover entre su activo sindical, entre los hombres y mujeres que se dedican diariamente a organizar y a representar a sus compañeras y sus compañeros. Y eso es lo que iniciamos hoy aquí, un espacio formativo de primera importancia para el sindicato, muy cualificado y que esperemos que en estas próximas semanas dé los mejores resultados. Para transformar la realidad, el primer requisito es conocerla, entenderla y eso es lo que pretende modestamente la Escuela de Trabajo de Comisiones Obreras. Que nuestros dirigentes, nuestros cuatro sindicales, mujeres y hombres que actúan en primera línea de la batalla sindical puedan entender, comprender la realidad para así facilitar los mecanismos de su transformación. Y lo hacemos a través de este itinerario marco que dura cuatro meses, en sesiones muy intensivas por las que pasan 35 profesores y profesoras y hoy empezamos este nuevo grupo con 32 compañeros, compañeras, la mayoría de ellas mujeres. La verdad es que es una gran satisfacción poder contribuir a ese trabajo y a esa inmensa tarea que hace Comisiones Obreras en el ámbito de la formación.